Riga Nos adorábamos más Hasta la golotrina emigró Presagiando el final Qué triste que se quede sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni cuidar La historia de este amor se murió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni cuidar La historia de este amor se murió Para la eternidad Para la eternidad No pido humildad Pero no pido compasión ni cuidar No pido emoción ni cuidar No pido cuentas ni cuidar No pido ninguna No pidoego Por将pen No pido No pido No pido No pido ¡Gracias!